Hemos tenido un incremento de 3 por 10 a 7 por 10 comerciantes que están sufriendo de extorsión en este momento. Hemos crecido en más del 21% de los atracos en algunos barrios, en establecimientos con arma de fuego dentro de las tiendas y los comercios. En razón a estas cifras nos reunimos con el comandante de la policía de la ciudad y establecimos un plan de seguridad de comercio. En la primera fase vamos a tratar un plan de encriptamiento del centro de la ciudad entre la carrera primera y quinta con la ubicación de cámaras que ustedes vieron en las noticias hace algunos días. Eso forma parte también del plan de seguridad establecido por la Secretaría de Gobierno Municipal, el señor alcalde y FENALCO. Además de eso vamos a tratar de impulsar con mucha más fuerza a través de los medios de comunicación, esos retratos o videos donde se han capturado, donde se han podido ver las imágenes de las personas que están cometiendo estos delitos.